Saludos manadas de lobos, aquí estamos de vuelta una vez más con Outlast y mi madre, mira como está, lo oscuro que está en esto, estamos en la alcantarilla esta y da miedo esto señores, da miedo, que es esto, ah que es esto, ahí no nos queremos meter ahí debajo, ay ay ay, que peligro, ajá, a ver y yo sé que aquí no vamos a llevar unos cuantos sustos wow, ok, tenemos rocas ahí, grandísima yo sé que no vamos a, ay mi madre, mira ese ahí, hey hey, no te levantes de ahí, asustarme a ver hay que abajarse por aquí, no ay 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 que miedo señores, esta alcantarilla dan wow, que fue eso que cruzó por ahí algo cruzó por ahí vamos a levantarnos yo sé que nos vamos a llevar un buen susto ya, ya mismo que es esto hello hello ay 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 ay, que miedo que miedo, que miedo, que miedo, que miedo hello wow jajajaja gira dos válvulas para descargar el agua ok pues por aquí es que tenemos que venir pero hay que girar dos válvulas perfecto, vamos a ver en el mapa aquí que yo no soy muy bueno con los mapas pero bueno ay 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 ay, vámonos por aquí, a ver yo sé que por aquí wow, 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 wow espera, 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 espera eso que es eso que es no, 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 no no, no no, no, no jaja no puede tú estás gordo por ahí no cabe este no cabe por ahí, ¿no? ok, perfecto perfecto ya quítenme la música que el señor no cabe por ahí ok ya dejen el drama mire ese brazo perfecto vamos a leer esto un poco en lo que calmamos los nervios, ¿no? seguridad absoluta no puedo deshacerme de Chris Walker ese cabrón grande y feo al que le gusta arrancar cabeza le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad y convención y si y si no es él el problema y si está intentando arreglarlo documento aquí es donde me siento seguro leyendo documentos, señores escuela de bla 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 el doctor rudo a ver si dice algo importante aquí en las comunicaciones ok un trabajo publicado ok el evangelio de la arena este dios es real llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasma espíritus y locura éramos ignorantes a sabienda las escamas de los de los ojos de sabora eran miedo pero bla 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 este fue un loco con el fluido y por qué siguen con la música señores el momento de paz que estuvimos era ay 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 tengo miedo manada y estoy más perdido que a ver a ver porque esto tiene 10.000 entradas por todos los lados que no sé ni dónde estoy a ver vinimos de por aquí no esta luz por aquí a ver una pérdida total aquí era donde estábamos ok es que me estoy volviendo loquísimo aquí ya vine por aquí aquí otra entrada ay 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 y pero a ver aquí dónde está este el pendejo este ¿no? y si a ver hello 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 pendejo deja de asustarme no me cabare por ahí viene no no bájate que el gordo no cabe por ahí jajajaja ¿dónde está? que tú no me das miedo gordo te lo estoy diciendo desde ahora no te temo mira dónde anda ahí mirando gordo tú no caes por aquí gordo jajaja ven ven que estoy aquí gordo a ver qué hay por aquí hablando de todo nada esto es para esconderme del gordo este gordo al no caber por aquí gordo no cabes por aquí gordo tiene que ponerte a dieta vete vete ¿dónde tú crees que va? a ver tengo que buscar dos párvulas que seguro que están por aquí ¿no? a ver qué tenemos aquí batería ahí viene el gordo ahí viene el gordo vamos a correrle no gordo gordo tómalo con karma gordo que tú no me vas a cansar gordo te lo estoy diciendo tienes que ponerte a rebajar tienes que ponerte a rebajar porque tú por aquí no cabes jajaja gordo de miedo te lo estoy diciendo olvídate ponte a dieta ponte a dieta yo sé que es frustrante ahí claro el pobre está frustrado porque es que vámonos por aquí vámonos por aquí eso es ajá ajá encontramos una bárbola rápido antes de que venga el gordito frustrado ocultarme soy aquí estamos a salvo que por ahí seguro viene viene a ver ahí viene o no no quiero salir que me agarre aquí en la esquina si ahí suena la cadena él tiene una cadena que lo delata cuando viene el pobre a ver está furioso encontramos la primera bárbola necesitamos encontrar la próxima y ya está ahí viene el gordo no me ves hey hey no vengo aquí no me diga que va a abrir la puerta el desgraciado este a ver mentiroso como es posible que abra la puerta no 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 corre corre eso es mentira como es posible que abra la puerta me mató que mentirosos son como que me abre la puerta si wow si yo no me moví ni siquiera ni tenía ni siquiera la cámara tenía arriba a ver ah hacer esto de nuevo ok ven gordito no 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 y la cámara wow no no vamos otra vez para atrás hasta que estemos bien preparados obviamente no estamos preparados bien gordo lo siento pero tú no cabes por aquí no 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 espera 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 deja que se vaya el gordito frustrado esta cámara a veces me hace un desastre pero bueno ahí va se fue hacia la izquierda pues nosotros vamos a la derecha y y si esconderse no vale de nada pues vamos a correr ¿no? siempre me equivoco con los botones ok si están escondidos ahí un buen rato y a ver eso está abierto vamos a elaborar no eso está cerrado pues a ver vamos a buscar la zona bien antes de abrir la bárbola la bárbola esta porque al parecer esconderse no no sirve de nada con el gordo ven acá gordo ven ven gordo juege que estoy aquí ven ajá tú cruzas y yo cruzo por aquí jaja bien vamos gordo tú no cabes por aquí así que olvídate así gordo frustrado no quiero salir donde está el gordo ahí a ver ¿a dónde se fue? se fue por ahí eso vete por ahí vete vete solamente necesitamos encontrar la otra bárbola y ya está gordo déjate de cosas gordo gordito ven eso es vamos vamos rápido no 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 corre 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 párate de ahí pero y qué hace este que no corre mira oh my god pero si le estoy dando al botón de correr no corre el cobarde este así no se puede señores ahí tendremos tendremos que volver de nuevo otra vez me imagino mira nada vamos a dejarlo para el próximo episodio porque no sé por qué no corre obviamente cuando le doy a correr no está corriendo este mira aquí le doy a correr y si corre pero cuando está el grandulón este como que no quiere correr claro que él me tiró pero debería pararse no pues nada señores seguimos en el próximo episodio ya al menos sabemos dónde está una de las válvulas la otra hay que encontrarla pues nos vemos en el próximo episodio y quizá en el próximo podemos abrirla señores gracias por apoyar la serie presiona el botón like como me gusta y nos vemos chau chau mi gente chau 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 Gracias.